Bienvenidos, público, a esta exploración de la vida, y las enseñanzas de una figura enigmática del siglo XVIII, el conde de Saint-Germain. Nacido en la segunda mitad del siglo XVII, el conde de Saint-Germain fue un hombre de muchos misterios. Su verdadero nombre y orígenes siguen siendo objeto de especulación hasta el día de hoy. Fue en parte diplomático, en parte músico y lingüista, en parte alquimista. Pero lo más importante es que fue un filósofo y estudioso de las artes esotéricas. El conde era un hombre de identidad fluida, que recorría las cortes de Europa, desde Versalles hasta St. Petersburg, de Londres a Berlín. Su conocimiento y su don de idiomas, lo convirtieron en un activo diplomático muy solicitado, pero son sus enseñanzas las que resuenan a través del tiempo, dejándonos intrigados y desconcertados. Una de las enseñanzas más importantes del conde fue sobre el tiempo. Planteó la idea de que el tiempo no es más que una ilusión, una construcción de la percepción humana. Sugirió que al comprender y trascender el tiempo, podemos evolucionar y comprender mejor el universo y nuestro lugar en él. Esta idea del tiempo como ilusión sirvió de fundamento a muchas de sus enseñanzas esotéricas. Creía en el progreso continuo y la vida perpetua, rechazando la noción de una existencia lineal, limitada por una vida finita. Esto constituyó su sabiduría eterna, que cautiva la imaginación aún hoy. El conde de Saint Germain poseía un vasto conocimiento de alquimia. Si bien interpretar sus creencias puede resultar complejo dada la naturaleza críptica de sus escritos, se dice que creía en la transmutación, no sólo de los metales sino también del medio, también se cree, que el conde defendía estados superiores de conciencia, desarrollo espiritual y autorealización. Destacó la importancia del crecimiento interior, la mejora y la evolución, poniendo énfasis en la iluminación espiritual y el desarrollo espiritual autoimpuesto. Otro aspecto intrigante de las enseñanzas del conde es su profunda visión, de la salud y el bienestar. Se sabe que dominó el arte de vivir una vida larga y saludable, libre de enfermedades, y compartió sus conocimientos con discípulos enectos. Según los pocos que afirman haberlo conocido personalmente, el conde llevaba una vida disciplinada. Aplicó diligentemente los principios de nutrición adecuada, ejercicio regular y equilibrio emocional, alineando mente, cuerpo y espíritu para lograr una salud holística. Sin embargo, a pesar de sus enseñanzas y sabiduría exterior, el conde de Saint Germain sigue siendo un enigma. Notoriamente reservado, bailó al borde de la realidad y la mitología, dejándonos con más preguntas que respuestas, más misterios que certezas, la ausencia de registros de defunción, las historias de su repentina materialización y desaparición, los rumores de su inmortalidad. Estos fenómenos enigmáticos sólo han profundizado la intriga en torno a su personalidad, convirtiéndolo en un tema de fascinación duradera. Por lo tanto, para muchos, el conde es un testimonio de las capacidades ilimitadas de la mente, el espíritu y el potencial humanos de la evolución humana, y de nuestra búsqueda de longevidad, salud y crecimiento espiritual. Como maestro espiritual inmortal o profeta de la Ilustración, el verdadero legado del conde de Saint Germain puede no residir en si su desconcertante personaje podría desentrañarse o no, sino en las ideas que expuso, los principios que enseñó y la sabiduría eterna que compartió. Ya sea que elijamos ver el conteo a través de la lente de la mística o la consulta, sus enseñanzas podrían ser justo lo que necesitamos en el tumultuoso mundo de hoy. Ahora, más que nunca, mientras lidiamos con nuestras concepciones del tiempo, la salud y la espiritualidad. Aprender de la sabiduría del conde no es escapar de la realidad, sino comprender sus capas más profundas, explorar su potencial más allá del mundo material, y crear un mundo mejor dentro y alrededor de usted. Entonces, al concluir nuestra exploración hoy, recordemos que el conde de Saint Germain era más que un enigma, un maestro espiritual. Fue un maestro, un defensor de la búsqueda interminable del conocimiento, y un buscador de sabiduría eterna en un mundo en constante cambio. Es evidente que es posible que nunca descifremos completamente los misterios que rodean el conteo, pero está bien. Como dijo una vez, he muerto muchas veces, tú también. Estoy aquí para enseñarte cómo dejar de morir. Sus enseñanzas continúan influyendo en quienes se atreven a buscar más allá de lo evidente, instándonos a esforzarnos por lograr una mayor comprensión de nuestro universo, nuestra existencia y de nosotros mismos. Desde sus perspectivas sobre el tiempo, hasta sus creencias en la salud, el bienestar y la alquimia, y su sabiduría sobre el desarrollo espiritual el conde de Saint Germain sigue siendo una figura influyente, que defiende la idea de que el conocimiento es ilimitado, el tiempo insignificante, la salud vivir lo esencial, la conciencia espiritual imperativa y en la búsqueda de lo desconocido, reside la solución. Y con esto concluimos, dejándote con alimento para el pensamiento y una pregunta, ¿quién fue el conde de Saint Germain, si no un hombre adelantado a su tiempo o un maestro, filósofo, místico? Puede que nunca lo sepamos, pero al conocer su vida y sus enseñanzas, nos acercamos cada vez más a comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, y como él mismo dijo, sed iluminados, tú que hablas con el encendido. Entonces, arrojemos luz sobre los pensamientos del conde de Saint Germain, y que sus enseñanzas continúen iluminándonos e inspirándonos a medida que viajamos por esta vida y más allá. Si te ha gustado, dale like y suscríbete.